que sería probablemente estaríamos iniciando clases presenciales finales de mayo, principios de junio, probablemente si todo va en buen ritmo, ¿Por qué a esa fecha? Porque el nivel de inmunización duraría tres semanas después de la vacunación, para que los maestros sean totalmente inmunes y puedan estar trabajando con confianza y también los niños y los padres y maestros.